. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te lo vas a poder? ¿Te vas a pagar? Sí. Déjame yo ya. Déjame yo ya. Déjame yo ya. Déjame yo ya, hombre. No, no, hombre, es que no lo vamos a necesitar. Lo vamos a tirar. ¡Ay, Dios mío! ¡Me vas a pagar! ¡Yo les pago, por favor! ¡Yo les pago, no! ¡Yo les pago, yo les pago! ¡Yo consigo los platos! ¡No, no, no! ¡Yo les pago! ¡Yo les pago! ¿Qué? ¿Cómo me vas a pagar? ¡No, yo les pago! ¡Agua! ¡Yo les pago! ¡No, no, no! ¡Yo inside, mamá! ¡Bogünü! ¡No,해! ¡No, yo lo voy a pagar! ¡Yo lo voy a pagar! ¡Yo le voy a pagar! ¡Me conseguí veinte millones y la otra semana otros veinte! Te morís. Se mueren tu hembra y tus papás. ¿Y cómo piensas ir? ¿Porque nosotros vamos en la camioneta? Yo agarro un taxi, no hay problema. Yo creo que tu mamá tiene una idea mejor. Que sí. ¿Y esto? ¿Y cómo se ve mi? ¿No? No, no. Yo diría que tuONGS te lo hagas a pasar porque el estorador se tenemos. ¿Tá algo? No. UL! 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 ¡UL! UL! 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 ¿Tú cuántos años tienes, pajarito, eh? El huevo sí me gusta. Me encanta. Echán huella y arepa, por favor. Ya está en automático, solo tienes que... ¿De qué? Este botón. Pero sonríe, estás muy serio. No, eso no es una sonrisa, no sé. Piénsale algo lindo, como si estuvieras contenta. No sé, es que no se me ocurre nada. No sé, es que no se me ocurre nada. Entonces, usted es Faz, Face, yo soy Murdoch, primo es Amíbal, con las canitas. Un huevón, apenas tengo dos canas. Además, a mí me gustan más baracos. Sí, porque solamente viajas toteado. Es lo que te puedo totear si me da la puta gana. No, bueno, listo. Entonces, este man es Faz, este man es Faz, Face. Face, yo soy Murdoch, este es Baracos. Y Melinda. Julea, weón. De mis confortas. Bueno, ahora sí, saludos. ¡Que saludos a los paridos! Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. La golotrina con sus últimas palabras, se me quedaron entregadas en el pecho. La golotrina con sus últimas palabras, se me quedaron entregadas en el pecho. Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar ni pueden alzar el huevo Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar ni pueden alzar el huevo ¡Suscríbete!